Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, darles la bienvenida a su casa, al Ayuntamiento de Buenlabrada. Y por otra parte, pues la verdad es que es un día feliz por parte mía y del equipo de gobierno que he presido. Y estoy convencido que del conjunto de la corporación, no por el hecho de que se vayan a jubilar, vayan a pasar a otro tipo de actividad. Yo siempre suelo decir que no hay una etapa de operación, sino que hay otra actividad que se inicia a partir de haber comprometido también un esfuerzo y un trabajo. Veo algunas caras de gente que lleva en Buenlabrada mucho tiempo, en época muy dura de la educación, recordar. Lo hago casi siempre en este tipo de actos, cuando inclusive teníamos 35 alumnos por aula, inclusive 40 en algunos casos. Y yo creo que el mérito que ha tenido todo ese trabajo que hemos podido realizar entre todos y todas, por parte de los profesionales de la educación, de los maestros y maestras de Buenlabrada, es algo que estoy convencido que los 200.000 habitantes que hay en este momento en nuestra ciudad coincidirán conmigo, que es agradecimiento. Gracias por haber formado a muchos niños, a muchas niñas, por haber formado a muchos jóvenes de nuestra ciudad. Unas veces seguramente os ibais con más alegría, otras veces con más tristeza, ¿no? Porque esto realmente, el enseñar y el ser maestro o maestra, pues conlleva este tipo de cosas. A veces también por la incomprensión de las familias, en algunos casos, o por la incomprensión de la sociedad. Pero yo estoy convencido que al final siempre queda el recuerdo del compromiso y la contribución que han hecho los maestros y maestras para con esta ciudad. Hoy tenemos una ciudad distinta, tenemos una ciudad que yo no digo ni que sea mejor o peor, pero que ha cambiado. Y lo hemos conseguido entre todos, no solamente aquellos que ocupamos cargo de responsabilidad política, sino también ese colectivo de docentes, que yo recuerdo mi etapa de concejal de educación, en una época muy dura, donde realmente lo que valía era el compromiso y contribuir para generar una estructura social con la grada distinta, ¿no? Y que todos anhelábamos en un momento determinado. Y que yo creo que en ese factor, pues hemos ido recorriendo todos y todas juntos un camino, que bajo mi punto de vista, pues ha conseguido que seamos hoy una ciudad, vuelvo a repetir, distinta. Que seamos un referente también, ¿no? Seamos un referente en la implicación de un ayuntamiento que, aunque no tengamos excesivas competencias en materia de educación, hacemos un esfuerzo importantísimo por la educación. Permítanme que, sin quererme salir de lo que es el objetivo del acto, recuerde que somos el primer ayuntamiento de España que tiene cobertura de becas para la etapa desde los cero hasta la formación profesional y bachillerato. Y como nos hemos comprometido para el curso 2016-2017, ayudaremos a muchas familias de Fuenlabrada, donde sus hijos quieren estudiar una carrera universitaria y no tienen posibilidades, y que el ayuntamiento de Fuenlabrada tiene un compromiso firme y decidido para que esas personas, esos jóvenes, puedan acceder también a un universitario. De ahí nuestra apuesta histórica por la educación en Fuenlabrada, dentro de lo que son los márgenes que se nos puede dejar por la legislación a los ayuntamientos. Pero como yo soy un comprometido y somos un comprometido con la educación, por eso queremos hacer y llevamos 10 años haciendo el rendir este homenaje, como hubiera dicho el concejal, es un homenaje sencillo, pero también muy fraternal en el aspecto de reconocimiento a todos esos profesionales y profesionales que han estado en nuestra propia ciudad. Decirles que el ayuntamiento de Fuenlabrada es muy agradecido, que es un agradecimiento que tienen todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Por mi parte, para finalizar, de verdad, de corazón, muchas gracias por contribuir a la educación en Fuenlabrada y, por supuesto, a la educación pública. Educación pública, que también lo digo siempre, tiene problemas, no cabe la menor duda, pero los mejores profesionales están en la educación pública en nuestro país y, por supuesto, en Fuenlabrada. Nada más, muchas gracias y, desde luego, enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.